En esta cita estuvo un poco tensa, yo creo que tuvimos que hablar de algo que era necesario, de la confianza. Porque aquí estoy y tenemos comunicación confianza como para que me preguntes las cosas a mí o me digas las cosas a mí. Por obvias razones no es igual que al principio, aunque a mí me encantaría y creo que lo que los dos buscamos, pues tener esa confianza y comunicación. Fue lo que le dije, yo la verdad es lo único que pido. Y pues yo quisiera seguir conociéndola y pues ella me dijo que igualmente me quería seguir conociendo. O sea, que más que conociendo, pues yo creo que ella sería seguir conviviendo, ¿no? Que te extrañe no significa que todo el tiempo voy a estar llorando triste, o sea, claro, siempre estás en mi pensamiento y en mi corazón. Estamos como en la misma sintonía, de que seamos pues leales, digamos la verdad siempre, tengamos comunicación. Yo como le dije, la verdad es lo único que pido. Creo que aquí estoy y tenemos comunicación confianza como para que me pregunten las cosas a mí o me digan las cosas a mí. Me hace sentir especial, así como que me trate muy lindo, me abrace y cositas así. Y creo que eso es lo que hace que yo lo valore. Yo estoy muy, muy contenta estando con él. Sigo sin saber hasta dónde puede llegar esto, pero pues yo quiero seguir conociéndola y conviviendo con ella. Me gusta convivir mucho con ella. Es extraño esto, ¿no? Porque hemos visto a Jackie en una etapa que no habíamos podido ver. Así es, Michael G dice que se siente tranquilo y seguro por esta comunicación que están teniendo, pero no sé si has visto esto de Jackie y Michael G. Está muy juntita a Robi. Bueno, de hecho hay un beso. Jackie se dio un beso con Robi. ¿Lo habías visto antes? No, y no me habías dicho. No lo habías visto. De hecho no nos besamos. O sea, yo me despedí y como que se volteó o algo así, pero no fue un beso. Pues ahí en la imagen se ve que te acercas y le das como un beso. A ti me acerqué, pero o sea, como cuando se voltea, no sé si seguro a todos nos han pasado, ¿sabes? No, a mí nunca me ha pasado a ti, güerita. No, tampoco. No, no, nunca nos ha pasado. No, pero de hecho también Scarlett, Scarlett estuvo. Mira, ahí está como le tomas la cara, ¿ya viste? Pero fue para despedirme. Y también aparte como que Robi quería ahí algo, ¿no? ¿Como que Robi quería? Pues a Robi como que lo tocó de sorpresa un poco, es como se ve en la imagen. Scarlett, tú subiste algo a tus redes sociales, subiste una historia. Vamos a verlo. Es esta imagen. Scarlett subió, dice, ¿para cuándo la relación en Face? Y ahí etiqueta a RMZ, Jackie, que en este caso eres tú, Jackie. Pero ¿quién es con quien estás en esta fotografía, en esta historia, en esta transmisión? Es amigo de Scarlett, o sea, ese día me lo presentó, yo en mi vida lo había visto, ni lo he vuelto a ver, ni, o sea, aquí. Scarlett, ¿es real esto? Sí, no, 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 nada más fue como de broma, o sea, no, ni siquiera se conocían. Ese día yo los presenté y se tomaron la foto y yo los subí, o sea, pero no, nada que ver. O sea, ni siquiera se dieron beso, nada, nada, nada. Sí, o sea, nada, o sea, me lo presentó y ya. Ay, muchachos, qué bromista. Te lo presentó y ya. Jackie, los especialistas te han dado muchos consejos en varios momentos que has tenido aquí con nosotros en Enamorándonos. ¿Quieres recordar esos momentos que has tenido aquí? Quiero. Como quiera, si queremos. Le echó la mano para bajar las escaleras y se la negaste. ¿Lo tenemos ahí en la imagen? Ahí está. Una celebración de amor terminó así. Y aquí tú estás soltera ahorita, ¿no? ¿Sí? ¿Estás soltera, sí o no? Sí. Ah, entonces, quiero saber, ¿qué es ese chupetón en el cuello? ¿Qué? Ya lo vi. No tengo nada. Ahí está. Ahí está. Ahí están varios momentos incómodos por los cuales has pasado aquí. Ana, Dillero. Jackie, qué milagro. O sea, te vi ayer muy contenta en Acapulco. ¿Y con quién? ¿Quién sabe, verdad? Pues mi amor, por Michael G es más grande que tomé el primer vuelo y aquí estoy, ¿no? Sí, ayer nos vimos, pero aquí estoy. ¿Con quién la viste, Ana? ¿Con quién me viste? ¿Me viste con alguien? ¿Era Michael G? ¿Me viste con alguien? Con Michael G no era. Con Michael G no era. Pero no es, ¿me viste con alguien? Te estoy preguntando, ¿me viste con alguien? Sí. ¿Con quién? No seas mentirosa. ¿Cómo la viste, Ana? Eh, pues estaba con unos amigos, pero estaba como muy cariñosa. No seas mentirosa, ni siquiera nos vimos. ¿Hay pruebas, Ana? No, no tiene pruebas. Porque no me vio con nadie. O sea, yo nunca hablo por hablar, Carmen. Bueno, lo que sí es real es el beso con Robby. Jackie, creo que es el momento para que te tomes un espacio, para que realmente pienses qué es lo que quieres en tu vida y cómo es la persona que quieres a tu lado. Porque en el tiempo que has estado aquí han pasado varias situaciones que hacen dudar que realmente estés en esta búsqueda del amor. Creo que es el mejor momento, después de varias oportunidades que has tenido, que te las hemos dado en el programa, para que pienses un poquito y hagas una introyección y sepas realmente qué es lo que quieres. Este espacio sé que te va a ayudar muchísimo para que cuando estés preparada realmente encuentres a la persona que quieres a tu lado. Tienes que abandonar el programa, Jackie. ¿No quieres decir algo? No. Así sin palabras, Jackie se va del programa. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! 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 Gracias.